Huawei P20 Pro Batería Hinchada En este análisis nos enfrentaremos a un problema cada vez más común en los smartphones, especialmente el Huawei P20 Pro, una batería hinchada. ¿Qué hacer en este caso? El objetivo de este video es guiarte a través de los pasos necesarios para manejar una batería hinchada con seguridad y evitar daños al dispositivo o, lo que es peor, una explosión de la batería. Hola a todos, soy Leonardo y hoy aprenderemos cómo retirar correctamente una batería en estas peligrosas condiciones. Inicialmente nuestro dispositivo Huawei P20 Pro llega a nuestro taller de esta manera, con una batería notablemente inflada. Para comenzar, nuestro primer paso es retirar los tornillos de la parte superior del dispositivo. Para esto empleamos un destornillador de tipo estrella. Aquí en la parte izquierda nos encontramos con un tornillo bastante oculto débito al adhesivo. Debemos tener precaución al manipular esta zona. A la derecha descubrimos otra situación similar con un tornillo perfectamente oculto. Con mucho cuidado procedemos a retirar la antena superior del dispositivo junto con el conector de la batería y el flash. Las baterías infladas representan un grave peligro. Cuando esto sucede es fundamental llevar el dispositivo al taller de reparación más cercano de inmediato. Una batería en estas condiciones no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia, ya que puede explotar fácilmente. Este problema puede surgir por diversas razones. El uso de un cargador no original, la exposición a la humedad, un impacto fuerte, entre otros. Todos estos factores pueden causar que la batería pierda sus propiedades, generando procesos químicos internos que provoquen la hinchazón. Para despegar la batería utilizamos una tarjeta de plástico, una púa y alcohol isopropílico. También puedes usar un limpiacontactos. Con mucha paciencia y delicadeza comenzaremos a despegar el adhesivo que une la batería con el chasis del dispositivo. En ningún momento debemos utilizar herramientas metálicas, ya que con un pequeño descuido podría resultar en la perforación de la batería y la pérdida total del teléfono. Y, por lo tanto, la batería de la batería y la batería se aclaró en la perforación de la batería. Y ya está. Una vez retirada la batería, examinamos los daños que ha causado. Detectamos que el conector VPC responsable de suministrar energía desde el puerto de carga a la placa base está roto. Como pueden observar, se ha partido por la mitad, lo que indica que necesitamos reemplazar este componente. Procedemos a retirar los tornillos de la parte inferior del dispositivo y quitamos la protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como mencionamos anteriormente, este cable flex está roto y debe ser sustituido por uno nuevo. Si hemos realizado correctamente el proceso de retirada de la batería, habremos logrado mantener intacto el adhesivo del chasis. Ahora es el momento de instalar la nueva batería en el dispositivo. La batería antigua y el flex son para reciclar. Incluso el flex se puede reparar, pero aquí en España no merece la pena. Lo que se cobra en una reparación así es la mano de obra. Como norma general, las piezas son económicas. Eso sí, hay que tener buenos proveedores. Vamos a montar el dispositivo. La idea es volver a montarlo por completo para poder verificar su correcto funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que hemos finalizado, encendemos el dispositivo. Podemos apreciar que el Huawei P20 Pro se enciende correctamente, lo que es una buena señal que la reparación ha sido exitosa. Con una batería nueva instalada correctamente, ahora tenemos una carga adecuada en nuestro Huawei P20 Pro. Yo soy Leonardo y esto ha sido el video de hoy. Espero que esta guía te sea de utilidad en caso que te encuentres frente a un problema similar con tu dispositivo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la seguridad siempre es la prioridad y cualquier trabajo de este tipo debe realizarse con el máximo cuidado para evitar cualquier riesgo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!